Este partido una semana más correspondiente a las actividades de la MLS Y aquí está Chivas USA presentándose y sufriendo rapidísimo Con esta primera que tiene que ser falta y si me preguntas debiera ser cartón Susi pierna derecha Bieler pierna derecha, disparo llegó Un poquito más de agua, no es posible Demasiada agua Contra equipos de la conferencia a la cual no pertenece Ideal de la MLS la semana pasada este Mario de Luna Abre por derecha Y además otra que pudo haber sido mucho peligro fue la jugada en la que se hizo acreedor de la tarjeta Lo que se acomode está bien, pero la puede parar y cambiarse Mira lo que quiso hacer Le salió completamente descompuesto De cualquier forma me parece que la pelota iba hacia afuera Pero grande el trabajo defensivo de Chivas Se tardó una eternidad Claudio Bieler en definir lo que pasa Ya pasamos 20 minutos Y no sale por esta pelota El Sporting de Kansas Y tiene rombos Tiene 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates Está ahí solamente A un puntito abajo del Colorado Rapids Que sería el último Que estaría clasificando aparentemente en este momento Fecha 10 de la MLS A lo que serían los playoffs Pero bueno, Chivas tiene un partido menos Cuando hay otra tarjeta amarilla Ya acá viene llegando y haciendo la cobertura Muy bien Carlos Borja Cómo hay zona de sentados Cómo hay gente de pie, ¿no? Sí Mira, toda esa zona está Todos de frente Ahí cerquita Allá va el cobro No hay remate aún Odelín Codín Del Sporting Kansas City Que poder ofender Ahí está justamente Del Gerlano Que le había costado mucho trabajo Con solamente 3 centrales Contener al equipo de Kansas City Entonces Por alto ofensivo, netamente Nagamura El hombre que llegó al Sporting De la buena pelota Buen balón Allá va Chivas USA Que va a pegar justamente De forma Y acá viene Jerome, saque de manos Pelota larga O para El que quería Tal como se presentía Así es que sucedió Pelotazo largo Gran cambio de juego Suce que lo baja Excelente Con la Y no van a pegarle A esa pelota Vuelve En el intento Jerome Se durmió Nunca por Aurelín Colín Insisto Algunas de las mejores opciones De gol Se siguen dando Por errores graves En sector En sector defensivo Si, sin duda Veíamos ahí como Chocaba el portero Kennedy Y ya lo notaron Los mismos jugadores Para que tratas De hacer el recorte Y salir es largo Para que El Sporting de Kansas Levanta cabeza Ya lo vio Ya lo vio Con el servicio Llegaba Bieler Peterson Y luego la deja En Nagamura Intenta ir hacia adelante Jerome Tenga batallando Todo otro Jorge Flores Si Pero si este Este Jorge Villafaña Fue El sueño M Así nos quedamos Cuatro noches a la semana Haciendo línea de cuatro Ah, cierto Cierto Tienes toda la razón Intentando Peterson Digo Recién apareció Al mismo tiempo Con un Carlos Álvarez Más suelto Un Chor de Mejía Tratando de contener Y Carlos Álvarez Mucho más suelto Ya más culturales Se presentó Peseamente El día de hoy Una No del Napoleón Que todos creemos No del Bonaparte Exactamente Como decía de Miller Lite Pelota de sur La pelota larga El balón De Peterson Te digo que recién Regresó este Jacob Peterson La semana pasada Contra Portland Ah, se fue Jacob Peterson En todo el número 31 Efectivamente Este Este hombre Susi Ya ha tenido Sus convocatorias Al equipo De las Barras Y las Estrellas Este George Garner Abierto por la derecha Jerome A todo esto Y andamos Coquetando El cambio de juego De Nagamura La recepción Que ya tenía Jerome Y ahora Con asistencia De George Garner El hombre Que recién ingresó Y aquí hasta abajo En pantalla Listo El otro Y aquí hasta abajo En pantalla Listo El otro Movimiento Del Capón Su primer gol Un dinerito Un dinerito Singular Por las 75 La pelota Larga Ya llega CJ Zapón Sigue Zapón Y Miller Y Miller Y Miller Se le arruina El trabajo Por la situación De las Sounders Después con mayo 12 Van a Houston Después visitan En mayo 19 Al DC United Y en mayo Reciben A Mira que El pelotazo largo A la cobertura Que hace allá Aurelien Jodín Va otra vez Y ahora Traza Y traza Bien A la aparición De Jerome Frena Toca Bien Gardner Los horarios Por supuesto Días De lo que se llevará a cabo Esos cuartos de final De la Izquierde Empata O gana Por dos goles Va contra el América Ya no se mueve Siguiendo Existe pues Sí Es muy leve El contacto Un toque apenas Si tienes A Opara Y a Colin Que son altísimos Para que los bombardees Están pegando muy duro A las chivas En general Si ampliamos ¿No? También nos ve Rubén Pérez Jr. En Albuquerque También nos ve Rubén Pérez Jr. En Albuquerque Allá en Nuevo México Gracias por vernos Nueve minutos Conferencia con el L.A. Galas Primero Joseph Y ahora Jerome Bien, tranquilo Otra vez Error Bien, tranquilo Otra vez Error en la salida Del equipo De Chivas USA Otra vez Pelota fácilmente Entregada Para Pasar la pelota Y la recuperó El Sporting Centro al corazón Del área El manchón de penalti Va a intentar Orión Rosel Abre bien Llega Jerome Con el servicio Remase gol Hay un esquema Que siempre fue el mismo Por parte del equipo De Kansas Cuidado Va otra vez El servicio De Jerome Ahí a un ladito Del estadio Está el autódromo Pista de carreras Buena entrega Buen servicio Jerome Va Jerome Otra vez A servir Al área De cabeza La dejaba Hacia eso En dos minutos Vuelve a intentar Jerome Ya no Están jugando la cáscara Están cascariando De aquí De veras No vimos Cáscara Cobran en corto El córner Jerome Sigue Ah bueno Este regresó Perdón